Música Para Lautaro Díaz, tocó para Farabelli ¡Gol! ¡Gol! Y que Melec aguanta el centro para Hendry La bajó y te cantó la segunda Te cantó la segunda Gol, 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 gol ¡Farabelli! ¡Gol! Lo molestaban detrás ¡Farabelli! Allí quebrando contra Ayrton Pocó para Hoyos atrás La tiene Parabelli Alcíbar, golazo ¡Gol! Para Parabelli llega Lorenzo Busca Parabelli, qué bueno para García Basso Nuevamente Sornosa Se metió Parabelli Moreno Martins, la metió, la metió, la metió, la metió ¡Gol! 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 Escuchan, devuelve Quintero Le queda a Farabelli Gran pase para que corre el chip Este Farabelli Ahora cabeza Farabelli Al piso espectacular La tocó ahora Hendry Paez Para Farabelli Qué jugada, hermano A pico Arriba entonces Va Farabelli Qué pase metió Independiente por los costados No sabe cómo entrarle, cómo hacerle daño ¡Peder Caicedo! Te canta la del empate ¡Peder gol! 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 Está desarmado independiente en la parte ofensiva Le decía la hinchada de liga en familia Viviendo, disfruta Señoras y señores Se ha salvado independiente La aguanta Farabelli Le tiran patada y no la agarra Y aquí buscando Salida de Junque Farabelli Farabelli va Farabelli ¡All! 1-0 independiente Despeje De González La maneja Farabelli La cubre Farabelli Con Abazo en defensa Y el esférico es de Lorenzo Farabelli que filtra para Kendrick Con un disparo que sacó Echalán en el primer Pelota de Farabelli Lorenzo para Kevin Rodríguez Y puede estar en el segundo El centro le va a dar Farabelli De primera Qué pase Este es Para buscar Y rompe la figura de Gil Va duro pero sin falta Fausto Vera Se la roba Lolo Farabelli Suri la quiso pasar Pero primero está Bolaños Vean esa de Bolaños Pero ya es la barrida Farabelli Hace pasar de largo A Michael Carcelén Sigue Farabelli Sornosa de dos La pelota queda ahora Para Farabelli Filtró el pase Para gol Para gol Ahí está García Pase de Pecherano A romper líneas Atención La pide Fernández Solito Se viene Fernández La pausa con Farabelli Otra vez para Sornosa Anticipo de Lionel González Igual le quedó Para Farabelli Metió para que vaya Lautaro Díaz La línea del medio campo Y no quedarse Deben acompañar También los laterales Y llegó Tiene Farabelli Cambio de frente Se vendrá Kendri Paez Que tiene minutos Como titular Sornosa de primera Buena combinación De Farabelli Después del pase De Pecherano La toma Farabelli Buscando receptor Lo encuentra Con Lautaro Díaz Adaca Dos marcas Viene para gol Y Lorenzo Farabelli Ya la tiene en su poder Aquí aparece Lolo La va a cambiar Para Kendri Este corte defensivo Un poco más cortés Joao Ortiz La verdad ha demostrado Eberton Riveiro Que no podía Pecherano Farabelli ¡Gracias!